La ministra de la Secretaría de la Función Pública, Nuria Isnardi, anunció que durante la reunión del Consejo de Ministros, se decidió que tanto los ministros como los secretarios y presidentes de entes públicos presenten una nota al presidente Franco, donde ponen a disposición su cargo, el cual será presentado al siguiente gobernante, Horacio Cartes, el 15 de agosto. La Secretaría de la Función Pública, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia, se encargarán de recibir y presentar los documentos. Todos los ministros secretarios, así como los ministros del Poder Ejecutivo, presidentes de entes y de organismos, todos los organismos que dependen del Poder Ejecutivo, estarán en el día de hoy y mañana presentando y poniendo a disposición todos sus cargos. Todas y cada uno de los funcionarios que tienen cargos de confianza, así lo harán. El presidente de la República aceptará la puesta a disposición de esos cargos a fin de que el nuevo presidente tenga en consideración todos los cargos para que pueda disponer de ellos a través de los nuevos decretos de nombramientos. Hay 75 presidentes de entes y organismos del Estado, todos los ministros y todos los ministros secretarios, que son los cargos de confianza. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ABC TV, Verónica Burgos.